Hoy les voy a presentar el Lincoln Aviator. Aquí se los dejo a su disposición para que puedan disfrutar de este hermoso interior. Este es un carro muy bueno para toda la familia que necesitan una tercera hilera bien cómodo, bien asequible y es el mejor en la competencia de carros de lujo en la tercera hilera que tiene el mercado en este momento. No duden en visitarnos aquí en la Lincoln de Cotler Bay, en la bajada 13 del Tom Pine. Jason, con la mano en el corazón, director de venta, les voy a estar esperando. Visítenos.